... Gracias, y gracias a la persona que me mandaron el artículo de Claudio Acosta, que era el que les recomendaba a ustedes que lo leyeran, hoy vamos a hablar de la calidad de la democracia, eso también pasa por el tema de la información. Siempre será un poco difícil este tipo de temas, que se produzcan, por ejemplo, no estamos hablando de un hecho que se produjo allá lejos, no, en este mismo lugar, en este mismo espacio, donde yo estoy ahora, yo estoy aquí en la mañana a las 11, estaba Zapete en la tarde, como ustedes comprenderán, o sea, en el mismo espacio que estamos hablando, pero yo he visto que en otros países eso se hace, y eso es posible, y eso también muestra un vigor de la democracia. Lo veía, por ejemplo, en la revista Semana, hace poco, que vi una experiencia, la revista Semana, en Colombia hubo un periodista, Daniel Coronel, que es un conocido periodista, que hizo una rueda de prensa para cuestionar a la revista Semana, por una decisión editorial de esa revista, hubo una información que la revista estaba en posesión, una revista de investigación, y lo publicó, ese reportaje lo publicó un periódico estadounidense, tocaba intereses del ejército, de las Fuerzas Armadas colombianas, incluso trajo salida de jefes de las Fuerzas Armadas, una vez se publicó la información, miren ustedes qué relevante era. Sin embargo, la revista no la había publicado, y el periodista públicamente se sentó y dijo, señores, yo quiero preguntarle a Semana, hizo sus preguntas. Bueno, Semana de hecho lo sacó, él salió del aire, del aire no, digo de la revista, porque era escrito y posteriormente ha sido reintegrado, o sea que lo estamos leyendo de nuevo en esa revista. Y experiencias como esa hemos contado, rara vez los medios se cuestionan a ellos mismos, o hay esa posibilidad de que se hable de lo que pasa dentro de ese escenario. En República Dominicana, lo menos, pero hay países donde eso se hace y aquí alguna vez también, o sea, eso no debe ser una sorpresa para la gente, pero vivimos en una sociedad donde la gente piensa que el silencio de alguna manera es como una norma, es como lo que debe ser. Yo pienso que todo se puede hablar de buenas maneras y de buenas formas, pero puesto sobre la mesa vamos a hablar de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con eso, pero también el hecho de que estamos en una carrera ahora de días para un proceso interno de dos partidos políticos. Es el momento de ir a votar, el momento que explica lo que es una sociedad democrática. ¿La democracia se sustenta en ese derecho al voto a escoger y a ser escogido que tienen los ciudadanos? ¿Cómo afecta el clientelismo político, por ejemplo? ¿Cómo afecta el uso de recursos del Estado si se usa en un proceso electoral? ¿Cómo se puede decidir los controles? Juan Miguel Pérez es sociólogo, estudioso de esta sociedad y lo he invitado este día. Muy buenos días. Buenos días, Edith. Juan Miguel, hablemos de democracia. ¿Qué significa democracia? El término como tal, para que la gente lo entiende, ¿de dónde viene? ¿Y por qué es que se dice que ese dentro de todos los sistemas es el menos malo que hemos conocido? Mira, la definición de democracia, que el poder político imperante en el mundo occidental, que es el poder liberal, el poder que se construyó en contraposición a las ideas socialistas y comunistas que escenificaron la Guerra Fría en el siglo XX, habían dos concepciones esenciales. La democracia liberal, que era aquella que insistía en las libertades públicas, es decir, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la supuesta presencia de un sistema libre de elección a través de un sistema múltiple de partidos, en contraposición a lo que la democracia liberal y sus escribas denunciaban de la democracia popular, que era como se concebía el mundo socialista, que era una restricción en las libertades públicas, a través esencialmente de una conculcación de derechos políticos, que esas democracias, a su vez, replicaban diciendo que ellos defendían y garantizaban derechos sociales y económicos, es decir, que la redistribución de las riquezas era democráticamente, valga la redundancia, redistribuida, de que la gente tenía salud, de que la gente tenía educación, de que la gente tenía una vida decente, pero, decían los liberales, las libertades públicas no estaban presentes. Hoy, lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo absolutamente desequilibrado, que se ha olvidado precisamente de esos derechos civiles y económicos y sociales, poniendo mucho énfasis, yo diría demasiado énfasis, en la libertad de expresión. ¿Por qué demasiado énfasis? Porque, muchas veces, ese énfasis lo que esconde es la propia crítica a ese ejercicio de la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿de qué sirve la palabra en este país? O sea, la gente tiene la libertad de decir qué, ¿quién lo escucha? Porque el problema no es que tú lo hables, el problema es cuál es la repercusión que tú tienes cuando tú hablas en este país. Y lo primero es que, para tú hablar, tú tienes que tener las condiciones socioeconómicas de toda una infancia, de toda una adolescencia, yendo a una serie de instituciones que te forjan, por ejemplo, el criterio crítico, para tú poder disentir, para tú poder opinar, para tú poder tener cautela con la propaganda que te envían por la televisión, por ejemplo. Y eso no se tiene. Sabemos cuál es el sistema de educación en este país. Sabemos cuál es el sistema de salud que hace que mucha gente tenga que acudir a centros absolutamente miserables, y que en eso pierda tiempo, y en eso pierda la vida, y en eso pierda su participación política, porque al final la democracia es eso. O sea, el capital democrático de una persona es qué tanto yo tengo para poder hacer mi vida independientemente de instancias de poder. Es decir, cómo está mi día a día, qué tanto hay de democracia, por ejemplo, en la vida de un dominicano hoy, que viva como vive la inmensa mayoría en los barrios de miseria que tiene nuestro país. Entonces ya ahí empieza el condicionamiento del ejercicio cívico, que supuestamente una democracia debe garantizar. Es decir, las condiciones de ser un ciudadano de manera plena. Eso es lo primero. Lo segundo, cuáles son los mecanismos mediante los cuales, en dado caso de que la ciudadanía goce de esos derechos sociales y económicos garantizados, ¿cuáles serían los mecanismos de participación de la gente? Es decir, ¿tiene acceso ello a la posibilidad de aglutinarse en partidos políticos lejos de todas estas maquinarias que están en el poder desde hace tanto tiempo y que es prácticamente imposible de reorganizarse a nivel de una junta de vecinos? ¿Qué tanto escucha hoy en día el poder local o el poder legislativo, el poder judicial o el poder ejecutivo a una junta de vecinos? O sea, ¿cuál es el margen de estatus democrático que tiene una ciudadanía, que evidentemente no es el mismo si tú eres miembro de la cúpula del CONEP a que si tú eres miembro de la junta de vecinos de Brisa del Este, por ejemplo? Entonces, todos esos condicionamientos van cercenando la esencia sustantiva de la democracia, que es la participación de la gente en la construcción de sus historias de vida. Y hoy lo que tenemos es la conculcación de ese ejercicio político a partir de una cúpula extraordinariamente ínfima, exigua, que se ha arrojado, se ha autodesignado, tener el control de todos los estamentos de decisión de este país, dejándole a la gente solamente un día de cada cuatro años y bajo las condiciones que uno sabe que ese día de elecciones se da previo a una campaña extraordinariamente obscena en el dispendio de recursos públicos para beneficios privados ante un empresariado absolutamente cómplice del estado de cosas en los cuales este país toma un derrotero extraordinariamente preocupante porque ellos son socios del poder político y muchas veces son jefes del poder político. Entonces, cuando tú tienes todas esas condiciones, es lamentabilísimo que esto todavía se le llame democracia porque aquí lo que hay es una no democracia y vamos sin duda alguna camino a ejercicio que tiene todos los rasgos de ser una dictadura. Tú has hablado de la palabra, dice, denunciar... ¿De qué vale una palabra? ¿De qué vale la palabra? Tú y yo, por ejemplo, Edith, estamos aquí. ¿Y dónde eso se canaliza? ¿Qué impacto tiene la presencia tuya y mía en los medios de comunicación de hoy? ¿No? Cuando sabemos que tenemos que recurrir, por ejemplo, a YouTube. Porque a esta hora, Edith, está trabajando la gente. A esta hora no son los momentos en los cuales la gente se informa. Y cuando llega a su casa tiene que tener internet, tiene que tener un teléfono móvil, tiene que tener electricidad para cargarlo. Cosas que son tan sencillas, tan sencillas, pero que son importantes cuando no se tienen recursos. Yo que doy clase en la universidad, ¿no? Veo cómo los muchachos tienen que llegar a la universidad a cargar el teléfono porque en sus vecindarios no hay luz para cargar un teléfono. Y eso hace que ya sea una restricción para tener acceso a lo que es, por ejemplo, este programa, que tiene que tener además la información de que apareció y que tiene además que tener el tiempo y alguna vez el capital lexical, hasta para comprender de que ello estamos hablando, porque los niveles de reducción de la intelectualidad en nuestro país ha sido reducido a tener ciudadanos que tienen características primarias donde solamente las necesidades básicas son, en algunos casos, de manera satisfactoriamente cumplidas. El tema de la, por ejemplo, de la demanda judiciales. Yo veía estudios en Colombia y en México que dice que constituye un mecanismo también de presión a los periodistas. Digamos que es un mecanismo legítimo porque todo el mundo que se siente de alguna manera afectado puede recurrir a un tribunal. Aquí hubo un caso, yo, que para mí es ejemplificante en el sentido del sustento de esa decisión, que fue la decisión de la magistrada Estranilán Casasnovas en el caso que involucró a Vincho Castillo y a Hernani Salazar. ¿Qué decía ella? Decía, bueno, hay dos derechos que están aquí contrapuestos. Tú tienes el derecho a la libertad de expresión, pero tú tienes el derecho al honor de la otra persona. Y decía, ¿cómo regular uno sin que afecte al otro? Y digo, bueno, se supone que el derecho a decir está garantizado y si alguien siente que su honor ha sido lastimado o lesionado, acude a buscar esa reparación. Pero eso a veces se convierte también en una constante y significa de alguna manera un asedio para periodistas, significa un asedio para los medios. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la información, al igual que la salud y la educación, es un bien público. Y por ende, el derecho privado no puede prevalecer ante el derecho público. La tenencia de un medio de comunicación es una tenencia que no es un puesto de empanadas. Es un puesto que tiene una responsabilidad con la gente. Porque se supone que el periodismo es parte íntegra del ejercicio de contrapoder, que es lo que define una supuesta democracia representativa, que es tripartita. Y es tripartita un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, precisamente por ese check and balance, como dicen los americanos. Es decir, esa manera en la que no todo el poder está... Puesto en una misma mesa. En una misma mesa, sino que está redistribuido en tres mesas, de manera tal que no haya un poder absolutamente implacable con los otros, sino que esté en fiscalización, se fiscalicen entre sí. Muy bien. Entonces, la información no es cualquier cosa. La información, sobre todo cuando en estos tiempos sabemos que es un instrumento para el ejercicio de una ciudadanía democrática, tiene de bien público más de lo que tiene de bien privado. Y al igual que, por ejemplo, si usted acude en una emergencia a una clínica privada y está, no solamente por un juramento hipocrático, el médico y la clínica en la responsabilidad de cuidar de esa vida lo más que se pueda, igual pasa con la educación. Es decir, no es porque tú tengas un colegio privado que tú puedes sencillamente dictar, por ejemplo, que Trujillo era bueno. No. Aquí hay reglas. Y esas reglas, independientemente de los confines públicos o privados, por ejemplo, un feminicidio pasa lo mismo. Ah, porque pasa en un espacio doméstico, no se puede meter la fuerza pública. No. No es así. ¿Por qué? Porque hay derechos, hay leyes que están establecidas, las leyes supuestamente, la expresión de la voluntad general, es decir, un sentido común que se formula de manera legal y queda escrita para que no haya dudas. Lamentablemente, en nuestro país todavía estamos muy cortos ante lo que significa ser responsable de tener esos espacios de difusión, de expresión y difusión del pensamiento. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Es decir, nosotros tenemos un periodista que ha sido cercenado en su derecho por presión del poder, pero que también ha sido expulsado de una instancia privada. Pero esa instancia privada tiene que reconocer su función social. Tiene que tener la responsabilidad de decir, bueno, yo asumo esta historia, pero yo la asumo con todo lo que eso trae. Porque cuando tú tienes un programa, un colegio, tú eres responsable de los niños, tú no solamente recibes el dinero de los padres, tú no solamente das clases, hay que tener los criterios para cuidar de que cuando el niño salga a la calle, estén las condiciones dadas para que ese niño, hasta que llegue a la puerta de su casa, tenga las condiciones de seguridad y de integridad en todos los aspectos que se esperan. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación. O sea que hoy vivimos, reitero, dos cosas. Primero, un poder autoritario. Y segundo, una estructura de difusión del pensamiento que hace que sea limitada la posibilidad de llamarle democracia, porque esa expresión del pensamiento viene condicionada por criterios, reitero, que vienen sujetos a la presión del poder político. Pero obviamente, y bueno, yo lo decía, son muchos años, muchos tiempos, algunos más difíciles que otros, incluyendo demandas. Pareciera que, y aunque el propietario de esta empresa ha dicho, a mí no me han presionado, pero al final, de alguna manera, el resultado es adverso. Es el que está, la censura. Y el marido no estará hoy. Sí, el resultado es adverso. O sea, aunque no haya sido eso. Dices que no importa tanto la palabra, porque a la palabra no se le hace caso. Exacto. Las instituciones en nuestro país están destinadas para darle la espalda a la gente. Y fíjate. ¿Por qué le pican entonces las palabras? ¿Por qué si es así una denuncia que igual quizás está hasta difícil, como dice, porque la gente tiene precariedad para enterarse? Bueno, con esto pasa al revés. Ahora la gente se entera, pero porque tiene una amplia difusión por distintos medios. Pero lo tienes tan limitado. Y entre comillas, Edith, porque la gente se indigna, pero ¿dónde va a canalizar la gente esa indignación cuando no existen las instancias políticas en las que esa indignación se convierte en simpatía y propuesta electoral o de pujanza por el poder político? Y ese es el problema de la ley de partido. Aquí hay lo que se pasó en Venezuela, el punto fijismo. Es decir, ese trato que hizo las dos cúpulas, el PLD y el PRM, para que aquí los partidos llamados minoritarios o pequeños o posibles partidos que pudieran aparecer, se la pusieran en China, ¿no? A la hora de poder organizar fuerzas políticas alternativas. Yo noto, alguien me dijo una vez, esto me lo dijo un fiscal, recuerdo, yo cubrí a justicia y entrevisté a un fiscal y él me dijo, mire, y fue en un pueblo legano, me dijo, este es un país que tiene profundas problemas con las minorías, me dijo, si tú hablas de los homosexuales, la gente puede ser muy agresiva. Si hablas del inmigrante, la gente puede ser muy agresiva. En su discurso, yo veía, por ejemplo, este fin de semana, un restaurante de ahí de las Tiradentes que le prohibió la entrada a una joven porque llevaba una trenza y el color del pelo era blanco. Y ella muy educadamente graba un video y dice, bueno, señora, miren, hasta se ríe, esto es República Dominicana, ¿cómo es posible? O sea, tú piensas que entre servirle la comida y el pelo como ella lo lleva no tiene absolutamente nada que ver. Pero le prohibieron entrar al restaurante que, por cierto, emitió un comunicado. Y a mí no me preocupa, a mí me preocupa que el restaurante haga eso, obviamente, y lo hemos visto en otros países que ha motivado protestas y hasta juicios. Pero me preocupa más que yo veo en las redes sociales una cantidad infinita de gente que justifica eso. Dice, ¿y por qué estos dos saltan para atrás tenían que ir a ese restaurante? La gente puede reservarse el derecho a admitir a quien quiera. Si te sacan, ¿por qué te sacaron de tu restaurante? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué ese restaurante es él? Entonces, tú entiendes, o sea, como un apego a la arbitrariedad. Igual pasó cuando me desvincularon del ministerio. Ajá. Que tenía yo que estar hablando y criticando al gobierno. Sí, ¿por qué tú criticabas al gobierno si tú eras funcionario del gobierno? Si tú eres empleado público. Servidor público, exactamente. Exacto, si usted es servidor público porque usted habla del gobierno. Usted no puede hablar del gobierno si es servidor público. Exactamente. Entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿eso cómo que no parece democrático? No para nada. ¿Qué me preocupa esa cultura? Precisamente, porque mira, es lo que hablábamos ahorita, es decir, el deterioro, o sea, la falta de respuesta política de la gente. ¿Por qué en Puerto Rico se logró más con menos? Precisamente por el descalabro del sistema educativo dominicano, que no es solamente un sistema educativo que uno puede ver a partir del abandono escolar, que es una exclusión de la escuela, de la gente que va, no solamente de la economía, no del crecimiento económico que se hace asumiendo préstamos, etcétera, sino a partir de la realidad concreta de empleo en la República Dominicana, en el cual el sistema educativo no ha estado compaginado con ese sistema laboral. ¿Por qué? Porque hay, de un lado puede haber deficiencia, pero del otro lado hay una falta de oferta, de empleo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un sistema que no forma la democracia. Y es normal, porque las escuelas no están para formar cambios sociales, las escuelas están para enseñar a los que van creciendo la sociedad adulta en la que ellos se van a insertar. ¿Y cuál es la sociedad adulta en la que nosotros estamos viviendo? Es la sociedad del autoritarismo, es la sociedad de las formas medalaganarias y caprichosas de gobernar, es la conculcación de derechos democráticos y principios, es la no democracia de la cual hablábamos precisamente en el programa de Marino. Desde todos los puntos de vista, o sea, reitero, aquí lo último que le quedaba al credo liberal era decir que aquí había libertad de expresión. Y eso es fácilmente demostrable, eso no resiste la prueba ni dos minutos para formular cómo esa disposición a hablar, por ejemplo, aquí vale muy poco. ¿Quién tiene la posibilidad de hablar? ¿Por qué, por ejemplo, cuando a mí se me desvinculó? ¿Por qué la inmensa cantidad de amigos y amigas que me expresaron su solidaridad me lo decían a solas, en la sombra, en el discreto? ¿Por qué? Porque hay miedo, porque el miedo aquí está institucionalizado, ¿no? Y eso puede pasar a ti. Es el mensaje. Exactamente. Si le puede pasar a él, ¿qué sería yo? Si él tiene acceso a los medios de comunicación, ¿qué serían otras personas que no tienen acceso a él? Estamos hablando, para que la gente entienda, porque quizás algunos nos recuerdan, en este programa estuvo Juan Miguel Pérez, hizo unas declaraciones y posteriormente fue desvinculado y le informaron directamente al Ministerio de Educación que era por esas declaraciones. Hablar... Eso es lo más curioso, Edith. Mira, hay un estudio que se llama el Estudio de Educación Cívica y Ciudadana, que por cierto, yo era el encargado. Ese estudio, que es a nivel internacional, representa más de 30 países, nos pone a nosotros en el último lugar en términos de la opinión que tienen nuestros muchachos sobre lo que es la democracia. ¿En el último lugar? En el último lugar. ¿No? En el último lugar. ¿Por qué? Prefieren cuando se le pregunta entre democracia y dictadura, hablan dictadura porque ellos no saben lo que es dictadura, no se les ha enseñado lo que es dictadura, pero también eso que llaman democracia no les rinde a ellos ningún provecho, ningún beneficio, al contrario, los maltrata. Porque recordemos que la democracia en este país es para unos poquitos, que aquí hay dos repúblicas, hay una que es para los privilegiados que viven en el polígono central, que van a todos esos lugares de afluencia, y está un sistema político atropellante, avasallante, opresor, que ponen en jaque la vida cotidiana de los dominicanos, desde su salud hasta llegar a sus casas vivos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que precisamente cuando yo cuestioné eso de parte de los verdugos que me desvincularon del ministerio, ellos decían, bueno, es que el servidor público se tiene que deber a sus superiores. Es decir, reitero, pueblo dominicano, los que están dirigiendo la escuela pública en nuestro país tienen todos los rasgos de ser totalitarios, no conocen una pizca de lo que es democracia, desconocen, son unos ignorantes crasos de lo que es el principio del pluralismo, de lo que es el principio de la división entre un Estado y un gobierno, etcétera, etcétera. O sea, que uno cuando ve eso no tiene uno que ir muy lejos y pensar, porque estos muchachos que responden eso es lo que le han hecho a ellos pensar por la vida diaria, por la vida diaria y por cierto, que debería con ya 4% después de tantos años de una supuesta revolución educativa, y todavía nosotros teniendo todos esos nefastos resultados a nivel del desempeño cívico de nuestro estudiante, yo pienso que es como para, por vergüenza, renunciar. A mí me llamó un viceministro, que ya no es, me dijo, mire, yo anuncié mi apoyo al doctor René Fernández y me votaron, yo lo invité a este programa, yo le dije, ay, pero yo pensé que iba a ser mi entrevista de hoy, yo lo invité, entonces me mandó un au, tú sabes que partido, que no sé qué, que, o sea, a fin de cuentas tampoco quiso, y es una constante que tú la encuentras, yo salgo ahí afuera y puedo encontrar personas que quieren hablar conmigo, y dicen, yo quiero formular una denuncia, yo nada más tengo un hijo, o sea, pero soy mamá, y no soy de goma, o sea, yo soy de carne y hueso como usted, y usted que es un tipo con una familia y todo, dice, no, pero usted no podría decirlo usted, o sea, a veces yo he pensado que eso tiene que ver con una herencia que viene desde el truillismo mismo, cuando hablas del autoritarismo, cuando regresemos a esta pausa vamos a hablar un poco de eso, porque ciertamente hablar debería ser lo más fundamental, donde todo educadamente con los límites propios que la ley dice, se pudiera hacer. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.